Conforme a la reforma académica que promueve el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Jesús Madueña Molina, maestros de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, se graduaron del diplomado en formación de educación del docente en el nuevo modelo educativo que impartió la Secretaría Académica Universitaria de la Casa Rosalina. Los docentes graduados por parte de la FACITE son Carla Rubí Álvarez Gastelum, Jonathan Sánchez Rodríguez y Griselda Quintero Covarrubias, quienes comentaron que es un gran acierto de los dirigentes universitarios el actualizar a los maestros en las diversas temáticas educativas para poder brindar una educación integral a los estudiantes. Por su parte, Griselda Quintero Covarrubias señaló que es muy oportuna esta acción del rector de la UAS de implementar estos programas educativos para los docentes. ¿Cuál es el beneficio que vemos que la universidad traslade este tipo de conocimientos a los docentes? Bueno, actualizarnos, ¿verdad? Primero que nada actualizarnos a lo que la nueva política de la nueva escuela mexicana nos va encaminando de acuerdo a los cambios sociales, políticos, educativos, etc. En ese sentido, señaló que el entorno educativo es muy dinámico, por ende siempre está en constante cambio, siendo un gran beneficio para los docentes combinar la teoría con la práctica y que con ello se refleje en las planeaciones. Considero que es una oportunidad, no podemos estar ajenos a lo que está sucediendo en el mundo, en México. Entonces, lo considero muy pertinente, es lo ideal. Y los docentes creo que deberíamos de sumarnos, deberíamos de considerar pues esta oportunidad, ¿no? Porque en sí es una nueva oportunidad para generar un cambio. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinalo de la Universidad Autónoma de Sinalo de lucha